aquí en manhattan, aquí todo bien gracias a dios aquí en manhattan, aquí está la compañía de Verizon la compañía de Verizon, Verizon Wireless aquí es manhattan gracias a dios es manhattan aquí es manhattan que venden ahí ahí venden telas 3 por 10 dólares 3 por 10 dólares 3 por 10 dólares 3 por 10 dólares ahí venden cosas 70 dólares vale un audífono 70 dólares hay un audífono grande 169 dólares de todo venden aquí aquí venden de todo gracias a dios y ese es el internet gratis wifi gratis el wifi gratis internet gratis aquí hay de todo venden de todo venden de todo venden de todo venden venden de todo una línea ilimitada 5G 40 dólares mensual aquí están los teléfonos aquí están los teléfonos free phone teléfonos gratis pero al cambiarse de compañía de metro free phone bueno pues te bendiga de este guardia que estamos en la compañía de metro que sí es 4.69 una tabla este es el 289 el Moto G5G 229 aquí está la compañía el iphone 1164 iphone 1164 iphone 1164 64 bueno dios te bendiga dios te guarda bendiciones amén amén bendiciones amén amén dios te bendiga bendiciones amén 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 amén